¡Suscríbete al canal! Mientras tú eres sultana, tendrás unos días antes de tu caída. ¿No piensas hablarme, Miriam? ¿Te duele el pie? Más me duele el corazón. ¿Así hablaremos de ahora en adelante? Cada vez que hablamos, peleamos. No quiero que te pongas triste. No quiero romperte el corazón. ¿Quiere decir que así será nuestra vida? Miriam, siempre me dices que dejé de huir de ti. No hagas lo mismo. No huyas de mí. Construyamos nuestro mundo de paz juntos. Pensé que eso es lo que queríamos los dos. Así es. ¡Miriam, nos lo veis! ¿Papá? ¡Tenemos que hablar! Le dije que se mantuviera lejos. Miriam, por favor, primero escúchalo. Quizás quiera decirte algo. ¿Qué estás haciendo en mi casa? Papá. Reyyan, no te cerques. ¡Miriam! Tal como te dije. Te lo dije un millón de veces. Los Adoglu. No tenemos nada que ver con los atentados. Ni el que sufrió tu auto. Ni el ataque a tu casa. Te dije que era alguien más. Y tú no me creíste. Pero ahora tengo pruebas. Llegamos al final, Azize Aslanbey. ¡Todo se acabó! ¡Aquí es donde termina! ¿Sabes quién es este hombre? Este es el hombre que salió corriendo en el depósito. ¡Es el hombre que tu abuela contrató! Muchacho, ahora no tengas miedo. Quiero que le digas a Miriam todo lo que me dijiste a mí. ¿De qué se trata esto? ¿Qué estás tratando de hacer, Azize Aslanbey? ¿Qué clase de pregunta es esa? ¿No es evidente lo que trato de hacer? Todo lo que te he dicho acerca de los atentados es verdad. ¡Jamás te he mentido! Esta es solo una de las pruebas de ello. Mira, ahora vas a ver. ¿Quién te ha estado mintiendo? Vamos, amigo, habla. ¡Cuéntale! No puede hablar. Y no importa lo que nos diga. Porque este hombre... ...ni siquiera se parece un poco al que perseguimos ese día. ¿Qué hay de ti? ¡Mirad, corre! ¡Ven aquí! Jamás había visto a este hombre. ¿Cómo? Estás mintiendo. Es una mentira, ¿no es así? Estás mintiendo para proteger a tu abuela. ¡Este es el hombre! ¿Tú me habías visto antes? ¿Quién es este hombre? Señora, señora, se los suplico, por favor, sálveme. Estos hombres me trajeron aquí a la fuerza. Me dijeron que si no obedecía iban a lastimar a mis hijos. Por favor, señora, ayúdeme. Mentira. ¿Qué demonios estás diciendo? ¡No me hagas daño! ¡Tú mismo dijiste que un hombre de asisten... ¡Suéltalo! ¡Me dijiste que ellos te habían amenazado a la familia! ¡Basta! ¡Deja de mentir! ¡Ya basta! Papá, basta. Así es como eres. ¡Traes a un pobre hombre inocente bajo amenaza! ¿Te das cuenta cómo es tu padre, Reyyan? ¿Ahora le crees a mi abuela? ¿Ahora lo puedes entender? Mi padre no amenazaría a nadie. ¡No es ese tipo de persona! ¡Este hombre está mintiendo! Este es otro de sus crueles juegos para atrapar a mi padre, señor Asiste. ¡Reyyan, suficiente! ¿Cómo le crees todavía? ¡Y tú, atrás! ¡No quiero volver a verte nunca más! De ahora en adelante, no permitiré que nunca más te atrevas a irrumpir en mi casa. ¡Hachi! ¡Escolta a este hombre! ¡A algún lugar donde Hazar Sadoglu no pueda encontrarlo! ¡No! ¡Déjenlo hablar! ¡Suéltelo! ¡Tiene que hablar! ¡Está mintiendo! ¡Suéltelo! ¡Está mintiendo! ¡Dirá la verdad! ¡Ten cuidado con el rastro que dejas! ¡Papá, te lo ruego! ¡Escúchame bien! ¡Yo te había advertido esto hace mucho tiempo! Si vuelves a irrumpir de este modo, no lo pensaré dos veces. ¡Y acabaré contigo! ¿Lo entendiste? ¡Acabaré contigo! ¡Adiós! 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 ¿Qué fue todo eso? ¿Quién es ese hombre? ¿Por qué se comportó como si fuera el que buscábamos? ¿A quién le seguiste el rastro, Ali? ¿Cree que yo entiendo algo? De seguro esto es una trampa. Cuando estaba atado, nos dijo que un hombre de así se valeó el auto y la casa de Miran. Él lo confesó. ¿Y ahora? ¿Por qué ahora cambió todo el discurso? Se tratará de otro de los juegos de Azize. Señor, si es otro juego de Azize, ¿por qué nos dio su nombre en primer lugar? Digamos que es así. Capturamos al hombre y lo trajimos aquí. Sí. ¿En qué momento lo contrató? ¿Por qué ahora cambió su versión? No lo entiendo. Pero nada de esto en realidad tiene sentido. Digamos que quieres enviar un mensaje con el auto, pero ¿por qué balearon la casa? ¿Cómo sabían que Miran no iba a morir? El ataque al auto no fue para matar a Miran. Esa no fue la intención. En eso acertamos, Ali. ¡Acertamos! ¿Cómo? ¿Cree que el ataque al auto fue planeado por Azize? Ya no sé qué pensar en este momento. ¿Por qué lo haría? ¿Por qué querría intimidar a su nieto? No sé cómo vamos a resolver esto. Ya llegó hasta aquí. No puede rendirse ahora, señor. ¿Cómo podría rendirme? Mi hija me pidió que la ayudara. Ahora ese es el propósito de mi vida. Aunque mientan mil hombres, yo tengo que seguir en la búsqueda de la verdad. Por mi hija y por mi promesa. E incluso por el hombre que ella ama. Escucha. Regresa a la casa de ese hombre. Investiga y habla con los vecinos. Averigua quién es él en realidad y por qué nos dijo algo y después dijo otra cosa. ¿Entendido? Está bien, señor. No se preocupe. Lo llamaré apenas tenga alguna noticia. Hazlo. ¿Por qué? Ten cuidado con el rastro que dejas al jugar. Es hora de que pagues por las vidas que tomaste en tus juegos. Así se aslambé. No entiendo qué pretende. Si quiere hacerme pagar, como dice en esta nota. ¿Por qué razón me salvó? ¿Quién es él? ¿Es un hombre? ¿Es un hombre? Adelante. ¿Me mandó a llamar, señora? Ven, hijo. Entra. Ese hombre que trajo Hazar. Debes ir por él, Mahmoud. Tienes que encontrarlo. Tienes que descubrir quién lo contrató y por qué extraña razón me está protegiendo. Pero ¿y el señor Miran? Ve. Me. 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 ¿Rayyan? Entiendo que una persona siempre va a amar a sus padres. Yo no conocí bien a mis padres, pero no entiendo. Pero yo te dije que él no es el hombre que tú crees. Y llegó la hora de levantarme. Sí, me equivoqué. Así es. Pero no con respecto a mi papá, Miran. Porque mi papá nunca amenazaría a un hombre con su familia ni sus hijos. Es imposible. Sin embargo, tu abuela sí lo haría. Tú mismo lo viste, ¿no? Pero todavía no eres capaz de aceptar las mentiras que te dijo. Es más fácil culpar a mi padre, ¿verdad? Es el camino menos doloroso. Pero quiero que sepas que mi padre no es como tu abuela. Tú lo viste todo, Rayyan. Escuchaste todo. ¿Qué fue lo que escuché? ¿Qué cosa vi, Miran? ¿Estás esperando que le crea un hombre que nunca he visto en mi vida? Es absurdo. Ni siquiera fuiste capaz de aceptar la versión que tenía mi padre. Tienes miedo. ¿Por qué? ¿Por qué le tienes miedo al pasado? No tienes miedo de escuchar algo sobre tu madre. Sino de escuchar que tu venganza no tiene sentido. Rayyan. Te arrepentirás de todo lo que hiciste. ¿Crees que no te quedará nada que aferrarte si te quitan el motivo de tu venganza? ¿Crees que no podrás volver a mirarme a los ojos? ¿Crees que te dejaré? Pero no es así porque yo te amo. Con toda mi alma. Entiende eso, Miran. Por favor, es mi verdad. Puede haber otro pasado diferente menos doloroso. Solo considera esa posibilidad. No te quitaría nada. No importa si te equivocaste o has creído en algo más. No importa ni siquiera que sea difícil de aceptar. Yo te amaré de nuevo, Miran. Y te amaré por siempre. Podemos estar equivocados. Mi papá puede equivocarse. Cualquiera puede equivocarse y eso no importaría. Porque siempre te amaré, Miran. Nunca voy a dejarte. Mi corazón es tuyo. Más pobreza. No importa si es no. Más pobreza. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo que la casa está vacía, Mahmoud? ¿Cómo va a desaparecer de un segundo para otro? No tiene sentido, debe estar en algún lado. Lo están buscando, señora. ¿Pero en qué momento se fue cuando vaciaron la casa? Hola. Está bien, está bien. ¿Qué pasó? ¿Es algo sobre ese hombre? No, señora, era uno de los guardias. El señor Miran preguntó dónde fuimos y vino detrás de nosotros. Así que nos está siguiendo, mi nieto querido. Mahmoud, gire aquí. ¿Estás segura? Hazlo. Hazlo. No. 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 No, no, no. Por favor, no te sientas tan mal. No creí ninguna de las cosas que dijo Miran. Ni lo haré. Te conozco. Conozco la bondad que hay en tu corazón. Y nuestras hijas también lo conocen. Gracias, Hera. Espero que Dios te bendiga. Pero ojalá que con eso fuera suficiente. Yo necesito resolver este asunto de una vez por todas. Debería haber terminado con esta horrorosa calumnia hace años cuando empezó. No, no hagas nada que te vuelva a poner en peligro. ¿Me diste tu palabra? Será. ¿Quién te está llamando a esta hora de la noche? Nadie importante. Solo es uno de nuestros trabajadores. Voy a ver qué necesita. ¿Hola? Esta noche en nuestro punto de encuentro. Necesito confiarte algo muy importante, Hazar. Está bien, entiendo. Nos vemos. Mi Mehmet. He pecado tanto, hijo mío. Hay cosas malas en mi conciencia. Por no perder a mi querido Miran, he mentido tanto. He calumniado. Por primera vez en la vida me aparté del camino correcto. Pero no tenía otra opción, hijo mío. La situación se me escapaba de las manos. Pensé que ya no tenía lugar en el corazón de Miran. Él ha cambiado. Olvidó su promesa, la que me hizo a mí, la que te hizo a ti. Tu hijo olvidó su juramento. Y no supe qué más hacer. A mí, Mehmet. Mi hijo amado. Dilcha. Hazar te quitó la vida. Y tuvimos que enterrarte sin haber conocido a tu hijo, mi nuera amada. Me decías, suegra, de forma tan dulce que olvidaba ratos que no eras mi propia hija. No debí perjudicar a tu pobre hijo. Miran está molesto conmigo. Y tiene razón. Ni miles de disculpas serán suficientes. Es verdad. Quería que dejara de amar a esa chica. Desde que era niño, no permití que su corazón huérfano amara. No podía permitirlo. No podía permitirlo. Porque Miran y yo... Teníamos que vengar su muerte para que ustedes pudieran descansar en paz. Pero he fallado. No pude cumplir con mi juramento. No pude cumplir con lo que prometí. No pude cambiar el corazón de Miran, que ahora me trata con frialdad. Perdónenme. No me reprochen. Toda mi vida luché por eso. Pero no puedo mandar en el corazón de Miran. Y él los olvidó. ¿Averiguaste algo? Lamentablemente no. La casa está vacía. La casa donde estuvimos fue desalojada. ¿Cómo es posible? ¿Cuándo pudieron mudarse? ¿Y nadie por allá los ha visto? Les pregunté a todos. Dicen que la casa está vacía hace mucho tiempo. Dicen que nadie ha vivido ahí hace años. Pero eso es imposible. Esto es mucho más complicado de lo que pensamos, señor. No sé cómo continuar. Sigue investigándole. Tenemos que actuar ahora. Escúchame, no nos detendremos hasta saber dónde envió Miran a ese hombre y lo haremos hablar. ¿Entendido? Si ese hombre está involucrado en algo sucio, te llamaré después. Ahora tengo que irme. Esma, ¿qué pasa? ¿Por qué me citaste aquí? ¿Qué tienes que entregarme? Dirshah escribió esta carta hace tiempo y era para ti. Pero esa noche... Cuando ocurrieron esos incidentes... Tuvimos que irnos repentinamente, tú lo sabes. Todo pasó tan rápido que... No tuve la oportunidad de entregarte esto. La escondí. Sabía que en algún momento tendría que entregártela. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡No! Muéstrale esto a Miran, y así podrás salvar a tu hija. Al fin tendrás una prueba de tu inocencia. Las manos que escribieron esto ahora yacen bajo tierra. No pude sostener tus manos y salvarte de ese infierno, perdóname. Y ahora vuelves a extender la mano para salvarme a mí y a todos. Miran, ¿dónde estabas? ¿De dónde vienes? Tu padre está bien, Reyyan. Pero si estás preocupada, yo no estaba con él. Me preocupo por ti al igual que por mi padre. Porque Miran y yo teníamos que vengar su muerte para que ustedes pudieran descansar en paz. No pude cumplir con mi juramento. No pude cumplir con lo que prometí. No pude cambiar el corazón de Miran, que ahora me trata con frialdad. Perdónenme. Miran, ¿estás bien? ¿Pasó algo malo? Dime. No puedo prometer algo que no voy a cumplir. Pero quiero que sepas que no he olvidado las promesas que me hice a mí mismo. Mi venganza... ¡Cállate! Suficiente. Ya olvida tu venganza. Lo que me hiciste al principio... ¿No fue esa tu venganza? ¿No crees que hemos sufrido lo suficiente, Miran? Todas las promesas, todas las palabras, también todos mis sentimientos. Y a pesar de eso, no he pasado ni un solo día sin amarte. Pero según lo que veo, a pesar de las promesas que me hiciste, tú no has pasado ni un solo día sin recordar tu venganza. Y así será siempre. ¿Dónde está el auto? En el estacionamiento, señor. Tráelo aquí. De inmediato. Oye, espera. Mejor no. Avisa al establo que quiero mi yegua. Buenos días, señor Miran. Buenos días. Preciosa. Nos vamos de paseo. Ven. Vamos. Vamos. No, Miran, no. Sin resentimientos esta vez. Resolveremos este asunto juntos. Solo tú y yo. No. Uf, miran, uf. ¡Gracias! Buenos días. ¿Dónde está Miran? ¿Esta mañana lo han visto? En el establo, señora Reyyan. Gracias. Buen día. Yo puedo ir sola. Buenos días. Bienvenida, señora. Gracias. ¿Tampoco podía dormir como el señor Miran? Vine a preguntarle por Miran. ¿Está aquí? Estuvo, pero se fue casi de inmediato. ¿A dónde fue? Quién sabe. Una vez que se vaya, nadie lo encuentra. ¿Puede prepararme un caballo a mí también? Claro, señora. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Dónde estás, Miran? ¿Dónde estás? Te encontraré. Cars. 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 ¿Qué pasa? Vuelvo aquí otra vez, pero no me quedaré. Aún no es tiempo. Aquí viví mi agonía por años y aquí también celebraré mi victoria. Tal vez llegue tarde, pero la obtendré. Después vendré aquí una última vez y será a morir. Es tarde. ¿Dónde están todos? ¿Se supone que sigamos el humor de todos para comer? La señora Azize tampoco está en la mesa. Iré a ver si está. No, Sherillard. La señora Azize no está aquí. Se fue. ¿Se fue? ¿Dónde? A Cars, señora. ¡Ay, mirán! ¡Elif! Ellos salieron. Sé que fueron por sus caballos. ¿Salieron a vaciar a caballo? Vaya, el mundo ardiendo y ellos cabalgando. La abuela no contesta. Niña, estás loca. ¿Qué se quiere? ¿Dónde está? ¡Basta! ¡Déjala que se vaya! ¿Por qué le estás llamando? Esma, hace un poco de frío esta mañana. Lleva el desayuno a la sala. Gonul, hija, prepárate. Iremos al mercado. Que todo el pueblo nos vea. Podrían pensar que todos los Aslanbey nos fuimos porque la señora Azize se fue. Seguro ya todo Midyat se enteró. No queremos darles material de chismes. Tenemos que encontrar a Miran. ¿Viene de su habitación? ¿Estás aquí? ¿Mirán? ¿Dónde estás, Miran? ¡Mirán! 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 Creí que te había sentado. No tengo otro lugar donde ir que no sea contigo. Aunque lo intente, no puedo hacerlo. Estoy atrapado. No puedo alejarme de ti. Porque cuando me das vuelta a la espalda, todos los colores vuelven a gris como era mi vida antes de conocerte. Siento un vacío justo en medio del pecho. Si te dejo, esos bellos ojos húmedos se secarán. Esas lágrimas que empañan tus ojos, ¿desaparecerán? ¿Podrán sanar tus heridas? ¿Empezarás a sonreír más? No lo sé. Dímelo tú, Rayan. ¿Qué hago? Mira.